Sexta fiesta de los abuelos en el Teatrismo Al Rossi, este próximo 15 a partir de la hora 17, habrá mateada a las 5 de la tarde, van a venir, confirmó los hogares del abuelo, hogar de abuelos mi ciudad, municipal, la gente de los tatitos, el hogar de la doctora Karina Frosinelli, nos van a acompañar y bueno, diferentes abuelos de la ciudad que esperemos que vengan, que los traigan sus familiares, 5 de la tarde empezar la mateada, 5 de la tarde arrancan los espectáculos, entre ellos va a estar Carlos Sarmiento que viene acá con la chacarera, con toda su música, ahí andaba dando vuelta un grupo de chamamé que quería venir también y nos va a acompañar Raúl Funes y alguna que otra intervención teatral, algún juego para hacerle jugar, esto durará hasta aproximadamente las 8 de la noche, entre medio de la mateada vamos a meter a las 6 y media, 7 y la pizza, que la gente pueda seguir donando la pizza y el jugo, para brindarle a los abuelos, y va a ser una tarde y cada de ellos, ¿no? Solidaria, la sexta fiesta, dos eventos claves que este año podemos hacer, el invierno solidario y la fiesta de los abuelos organizado por Cadena Sueños, oyentes y el teatro. Javier, ¿cómo es este trabajo justamente? ¿No? Un trabajo compartido, radio por un lado, el teatro por el otro lado, pero también parte fundamental e importante, una tercera pata a los oyentes. Los oyentes son todos, porque ellos traen las firmas que yo he movido para el que nos ha regalado bizcocho, el que nos ha dado unas masitas, el que nos ha dado una torta amatera, los oyentes son todos, el que nos trajo una pizza lista, el que trae la pizza, el que trae el queso, es muy comunitario, un fin muy social. Me encanta esto, mover la gente, por un fin solidario, porque va para los abuelos. Me gusta sacarle una sonrisa, una alegría a los niños y a los abuelos, ¿no? Debo hablar un poco de todo lo que nos brinde el público y que el teatro también tenga un fin social, que no sea solamente hacer funciones y recaudar, sino que el salón se llene de magia, dando sonrisas y demás, y que el corazón se nos agrande. Y si no podés traer nada para dar, para donar, ven y compartir un mate con los abuelos, conversar con ellos, charlar, sacarlos a bailar si hay oportunidad, contale una anécdota en estas tres horas. La idea es agasajarlos, nada más. Bueno, Javier, un evento que ya se instaló, ya está echando raíces en Villa Rosario, porque como lo decías al comienzo, sexta jornada solidaria. Sí, me gustaría, en algún momento lo saqué, una vez me pasó que saqué el invierno solidario del teatro y no fue lo mismo, o sea, la magia está ahí adentro. Si tenemos que hacer tres funciones, las hacemos. Y acá lo de los abuelos también pensaba sacarlos fuera del teatro, y digo no. La magia está ahí, lo vamos a hacer adentro, aunque tengamos que dejar los abuelos sentados como abajo, y todos nos tiraremos la tribuna, otro poco afuera. Tampoco creo que va a explotar el salón, no se quiera pasar. Pero bueno, sí, es algo que se instala, son dos eventos claves que... Ayer he completado un archivo del Instituto Nacional de Teatro, donde pasa un relevamiento cada tres meses, y les contaba de estos eventos, que ya son clásicos, porque qué fin social tiene la sala, mucha, le digo, mucho compromiso, porque nosotros necesitamos hacer una venta, o hacer una función, la gente no deja de acompañarnos. Y bueno, generando, para que no solo se le vea el teatro como un espacio de producción de arte, sino también como un espacio social, donde la gente interactúe. Javier, quienes quieran donar, ¿cómo nos podemos sumar? 410533, mi teléfono, las redes sociales del Vivir la Vida, Caen los Sueños, las radios, 91, 989, 1051. Los tres me decían que nada, pero ustedes como medio pueden mover firma y consiguen todo. Sí, pero a mí me gusta que la gente, conocer caras, que vengan, que ver cuánta gente de solidaridad tenemos acá. Entonces, esto es lo lindo, ¿no? De esta movida, de articular, vos a través de la tele leo siempre abriéndonos las puertas, que la gente conozca, porque no todo el mundo escucha mis radios. Y bueno, los artistas que se han sumado, un agradecimiento muy grande. ¿Con qué se puede donar? Se puede donar, o algo por el mate, algo dulce, algo salado, de producción propia. Y para las pizzas a la tarde se puede donar jugo, podés donar la prepizza sola, un pedazo de queso, la salsa la vamos a hacer nosotros. Si no, podés donar las pizzas que vienen hechas. Eso está en cada uno. Bueno, o hacer una pizza casera y traerla. Nosotros vamos a la gente de la AFIM, acá nos va a dejar, no, perdón, el CEGEN, nos va a dejar ahí Mónica Yarvino que se calienten las pizzas y luego trasladarlas para acá, cortarlas y salirle a los abuelos. Primero es todo para los abuelos. Todo lo que se donen para ellos, lo vamos a arte comer. Si sobra, comerán todos los que están atrás. Pero toda la gasa fue para los abuelos. Bueno, este evento va a ser entonces el día jueves. Jueves, hora 17, San Juan 1035, a la vuelta de la cooperativa. Estamos haciendo la fiesta de los abuelos.